El tema de hoy es graficación de números irracionales en la recta numérica. Para poder realizar la graficación de los números irracionales, que son todos aquellos valores o números que no se pueden expresar como la división de dos números enteros, tenemos que usar el teorema de Pitágoras. Ahora, el teorema de Pitágoras dice que si yo tengo un triángulo rectángulo en donde tengo el valor de x, y, y la hipotenusa es z, y tengo un ángulo recto o de 90 grados, el teorema de Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado, es decir, z al cuadrado, va a ser igual a cateto 1 elevado al cuadrado más cateto 2 elevado al cuadrado. Y si yo quiero hallar el valor de z de la hipotenusa, z va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Este mismo principio lo vamos a utilizar para poder graficar los números irracionales, que por lo general son las raíces inexactas. Como podemos apreciar, vamos a usar un plano cartesiano, donde hemos ubicado valores enteros en el eje x y en el eje y. Para poder graficar raíz cuadrada de 2, yo voy a llevarlo a una forma tal que sea como el teorema de Pitágoras, en donde la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2 catetos elevados al cuadrado. Y yo voy a usar el valor de 1 en el eje y, es decir, raíz de 2 va a ser igual a raíz cuadrada, en este caso de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. En donde se cumple prácticamente que el eje x es igual a 1 y el eje y es igual a 1. Esto quiere decir que si yo compongo mi triángulo rectángulo, en este caso la hipotenusa va a ser igual a raíz de 2. Una vez obtenida la hipotenusa con el valor de raíz de 2, lo único que hacemos es que abatimos hacia el eje x para poder graficar su valor. Obteniendo así, en la recta numérica, el valor de la raíz de 2. De forma sucesiva, para poder hallar la raíz cuadrada de 3, lo que hacemos simplemente es que tomamos como valor de x la raíz anterior, es decir, la raíz de 2 elevada al cuadrado, más siempre con el valor de 1 en el eje y, es decir, 1 al cuadrado. Y vemos claramente que esto nos da raíz de 3. Entonces, si yo compongo las coordenadas de raíz de 2 con 1 en el eje y, voy a obtener otra vez un triángulo rectángulo en el cual ahora la hipotenusa va a ser raíz de 3. Con lo que, igual que en el procedimiento anterior, al abatir sobre el eje x, voy a obtener el valor de raíz de 3. Y así puedo proseguir sucesivamente hasta poder graficar todas las raíces de números inexactos o todos los números irracionales. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo quiero graficar menos raíz de 2? De igual forma, lo único que hago es que ahora, en vez de graficarlo con el valor positivo del 1 en el eje x, simplemente lo que hago es que trabajo con menos 1, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada, a menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual, en el gráfico, compongo y voy a obtener un triángulo rectángulo en el cual la magnitud va a ser igual a raíz de 2 y al abatirlo voy a obtener menos raíz de 2. Con lo cual hemos graficado números irracionales.